Oye, los que no están adentro de esto, se están muriendo de envidia Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte y besarte otra vez Me gustaría ganarte y a la vez desnudarte y hacerte mi mujer Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte y besarte otra vez Me gustaría ganarte y a la vez desnudarte y hacerte mi mujer Y besarte otra vez ¿Por qué no quiero tocarte? Quiero besarte y a la vez desnudarte y darte Hacerte el amor, empecé a abrazarte a abrazarte a abrazarte a abrazarte Darte mi vida, darte mi amor y matarte una vez Este duedor de una vez en mí se refugió Oh, si tuvieras un poquito de amor, necesito poco de tu valor Anda, no lo pienses, ven amor, pero si prefieres olvídalo Oye, no sé por qué me olvidas y me rechazas No recordas mis tratos y mis buenas palabras No quiero yo mentiras, mucho menos reproches Quiero sinceridad y contigo muchas noches ¿Sabes lo que yo quiero, mami? Nunca me borres de tu mente Ni pierdas el enfoque Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte y besarte otra vez Me gustaría agarrarte y a la vez desnudarte y darte de mi vida Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte y besarte otra vez Me gustaría agarrarte y a la vez desnudarte y darte de mi vida Hazme por lo menos una llamada, hazme por lo menos una llamada, quiero saber por ti Hazme por lo menos una llamada, hazme por lo menos una llamada, quiero saber por ti Acordándome, llorando como niño, perdiendo ese jefe preferido, dime mujer por qué te has ido, si ya sabes que por ti yo vivo No te hagas loco, sabes que yo te quiero, dime por qué mujer, sabes que aquí te espero Que mi alma y corazón están abiertos, no nos dejes sin respuesta, por favor yo te lo juro Que tus caricias, soy mi aliento, tu forma de ser el amor, para mi es mi alimento Moriré, moriré, a buscarte otra vez, juro que te encontraré, o si no yo moriré Moriré, moriré, a buscarte otra vez, juro que te encontraré, o si no yo moriré Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte, y besarte otra vez Me gustaría agarrarte, y a la vez desnudarte, y hacerte mi mujer Me gustaría tocarte, me gustaría abrazarte, y besarte otra vez Me gustaría agarrarte, y a la vez desnudarte, y hacerte mi mujer Sí, y a la vez desnudarte, y a la vez desnudarte, y hacerte mi mujer Revolucionic, Revolucionic, Revolucionic Yo Angelito, este asco, el del flow más versátil El de la melodía mágica